Bueno, pues como vemos ya quedaron las letras de Viva México, bueno, lo que es el Palacio Municipal de Carlos Zacarrillo. Aquí vemos al alcalde Paco checando los pormenores. Paco, pues vemos que se están preparando. Claro, pues ya vienen las fiestas patrias, tenemos que estar preparados. Por lo tanto, nosotros asumiendo nuestra responsabilidad como presidente municipal de hacer los adornos pertinentes, esto porque vamos a tener el evento el Día del Grito, el 15 de septiembre, y sobre todo que se vea adornado el ayuntamiento. Yo creo que son inversiones también porque todo cuesta, pero hay que darle un significado a estas fiestas patrias, que son con otros adornos mexicanos de Viva México y sobre todo un marco de mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo de mucha participación ciudadana, es lo que queremos para este 15 de septiembre. Próximo lunes, algunas inauguraciones de obra. Claro, el lunes vamos a lo que es un techado de la colonia Hidalgo, vamos a entregar un techado a nuestros niños del kinder, vamos a entregar dos, ese es un domo que se va a entregar en la colonia Hidalgo, y vamos a entregar dos techados más que eran techos de lámina que ya se filtraban, ya habían llegado su vida útil, se reemplazaron por los, eso es la colonia Montialto y la colonia, los carriles donde beneficiamos a dos kinder con ellos, y vamos por más, vamos a entregar una aula también en la comunidad de Yorca, Volca del Paite, una telesecundaria, lista ya con sus sanitarios, sus baños, y vamos a seguir dando el miércoles próximo, a la semana que viene, también vamos a dar inicio de banderazo de obra de otro techado más, que es la escuela primaria de la colonia Pasorreal, entonces hay muchas acciones que se siguen haciendo, como ayer tuvimos la oportunidad de poner el engrane ya, eso nos simboliza a nosotros, nos da identidad como un pueblo azucarero, un pueblo industrial como es Carlos Zacarrillo, entonces ahí estamos trabajando, una gran esplanada que se hizo con concreto, pavimento, estampado, para darle más vida a nuestro pueblo, a darle realce, y sobre todo que tenga un nuevo rostro Carlos Zacarrillo. ¿La pérgola cómo va? Pues mire, aquí va el avance ya, yo considero que vamos a un 30% de avance, pero vamos muy bien, no vamos parado, el dinero que se etiqueta para obras se usa para las obras, y de verdad, créeme que nosotros nos sabemos administrar bien, porque solo estamos usando todas las obras, todas las que se han hecho en el municipio de Carlos Zacarrillo, son con recursos propios, las que nos llegaron federal, esa vino la empresa a hacerla, el año pasado, las obras que se trajeron, que fueron muchas obras, como fue el colchacreto de Cerro de Torres, tuvimos ya, terminaron el otro tramo de asfalto, lo que es carretera Puente San Cristóbal a Manzanillo, que ya con esto concluimos 4.8 kilómetros, fue gestión también de un servidor, hubo revestimiento también de un camino que va desde La Palmita hasta El Moralito, fueron 8 kilómetros de revestimiento, al cual también fueron inversiones que se hicieron en el 2018, y estamos tocando puertas ahorita con los gobiernos estatales y federales para poder bajar recursos, porque la verdad, Carlos Zacarrillo lo reconozco, tenemos un gran atraso social en obras de infraestructura, pero nosotros estamos dándole también, aplicando los recursos municipales, y lo que nos llegaran, lo que lográramos gestionar y llegaran, van a ser para mucho bienestar de la sociedad, y darle otra realce a nuestro carrillo, sobre todo, a batir el rezago social. ¿Se continuará con los cuartos de habitación? Sí, ya estamos contemplados, en el mes de octubre vamos a hacer cerca de 20 cuartos adicionales más, vamos a hacer guardiciones, banquetas en la comunidad de Colonia Vicente Guerrero, hoy precisamente fuimos al área ya con las personas indicadas, con el maestro de obra, fuimos con el ingeniero al punto, a Colonia Vicente Guerrero, donde vamos a hacerle banqueta, porque los niños no tienen banqueta ni para llegar a la escuela, entonces, con este banqueta que vamos a hacer, vamos a llevar a los niños por lo limpio, no van a estar en el lodo, y muy independiente de eso, le vamos a hacer un parque, un parque donde recuperamos el espacio público, donde van a tener juegos infantiles, y van a tener ejercitadores para los adultos. Ayer se inauguró un centro integrador para el bienestar, participó usted, cortó el listón. Claro, mira, esto así debe de ser, esto debe de ser en unidad, porque el único que se beneficia aquí es la sociedad, el pueblo, los ciudadanos, al cual nosotros fuimos gestores de ello, nosotros aquí recibimos documentación, ordenamos documentación, precisamente para que no dieran dos o tres vueltas, ahora que fueron a Ciudad Alemán, a llevar los documentos, pero ya, gracias a Dios, ya vienen los apoyos, son apoyos del gobierno federal, que nosotros mismos estamos gestionando igual, como ayuntamiento, tenemos nuestro fomento agropecuario, y pues, coayugando con todo el productor, como lo hemos coayugado desde el inicio de la administración.